Celestial princesa, mírame con compasión Hoy te doy mi alma, vida y corazón Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Guía mis pasos, llévame al cielo Bajo tu manto, no tengo miedo Llena de gracia, Ave María Hoy yo te ofrezco toda mi vida Mi vida entera la... Mi vida entera la... Mi vida entera la... Mi vida entera la... Mi vida entera la...